Hola Peques, soy Lola Temprado y hoy os traigo dos vídeos en uno. Os voy a hacer una crema anticelulítica, totalmente casera, facilísima de hacer. Ingredientes tan básicos como pozo de café recién hecho, azúcar, esencia de canela y aceite de oliva. Dos en uno ¿por qué? Pues porque yo os voy a hacer la crema y os voy a poner el enlace a un vídeo de un canal de Daquidiza que es Un Amor de Mujer. Además de ser una excelente monitora de gimnasia, con ella vas a lucir un cuerpo ejemplar. Síguela, porque de forma fácil y amena. Además te va a enseñar pautas de alimentación, te dará trucos de belleza, bueno, es un canal que vas a alucinar con ella, de verdad. Os dejo el enlace para utilizar esta crema anticelulítica. Fijaros, yo aquí tengo aproximadamente tres cucharadas soperas de pozo de café, un poquito más de tres. Le voy a poner tres cucharadas de aceite de oliva, bien colmaditas también y le voy a poner tres cucharadas de azúcar. Muevo esta pasta y veréis como conforme el azúcar se vaya deshaciendo, se vaya haciendo más líquida. Va a tener una consistencia mucho más cremosa. La movéis bien, movida, para que se amalgamen bien, para que se unan bien todos los ingredientes. Y le vamos a poner un chorrito de canela, como unas diez gotitas aproximadamente de aceite esencial de canela. ¿Qué vamos a conseguir con esta crema? Que dando ese masaje que la Kirisa nos va a enseñar, activemos la circulación de la sangre y con ello conseguimos ablandar la grasa que nos crean esas acumulaciones de celulitis tan desagradables. Bueno, créeme que esto es una cosa tan maravillosa, que huele tan divino, que más que echárselo en el cuerpo dan unas ganas locas de meterle mano y coméselo, porque es guau, un olor que levanta las tapaderas del sentido, divino de verdad. Una vez que tenemos la cremita hecha, la ponemos en nuestra piel y vamos a dar el masaje durante dos o tres minutos aproximadamente, activando bien la circulación. Y una vez que la tengamos ya bien activada, vamos a dejar esta pasta, lo ideal sería entre 15 y 20 minutos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, cogemos un libro, nos ponemos música, nos relajamos y dejamos actuar nuestra crema anticelulítica casera. Una vez que lo tenemos ya pasado ese tiempo, quitamos, ponemos agua limpia y veremos como las zonas que hemos dado se nos ponen rojitas y eso es un síntoma de que el producto está actuando. Deja una suavidad extrema una vez que aclaramos nuestra piel. En muy poquito tiempo veremos unos resultados estupendos. Por supuesto, hay que ser constante, hacerlo tres, cuatro veces por semana al principio para que empiecen a verse los resultados. Pero después, creerme que sin gastar prácticamente nada de dinero, vais a tener una crema estupenda y maravillosa. Complementarlo con una buena alimentación, una alimentación sana, con poca grasa y ejercicio. Y ya me contaréis. Compartir el vídeo con vuestros contactos. Ya sabéis que la difusión del trabajo es el alimento de quien lo realiza. Os mando besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.